Me gustaría mucho tener el gordito No te voy a engañar Acceso permitido A ver No te voy a engañar Aló Necesito el neuropolímero No es personal Selecciona el procedimiento deseado Ninguno Vaya Una cerradura Esto sí que no me lo esperaba Vale, hay que moverlo Dos posiciones Y que este esté en el medio Justo al revés Déjame verlo uno a la izquierda Voy a moverlo uno más Uno más Esto ponlo aquí Y este aquí Me he complicado la vida yo solo No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Vale. Gracias. No. Vale. Yo esquive. Vale. 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 No más Me niego